Fierce, vamos a permanecer en sus corazones. Una vez dominica, fierce dominica. Vamos chicas, abajo por todos, ustedes pueden. Y ahora sí, tenemos la presentación del baile de la promoción para cerrar con tocho de oro estas Olimpiadas Dominicanas 2024. ¡Oh, qué bonito les ha quedado a todas las chicas! ¡Qué creatividad! Han hecho un muy buen trabajo. Las chicas han puesto en práctica todo lo que les hemos enseñado. Y, Pati, le han puesto globos. ¡Qué bien! ¿Quién diría que estas son sus últimas Olimpiadas? ¡Ay, no, 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 chiquitas! Definitivamente son una gran promoción que dejará un legado. Y nos sentimos muy orgullosos de ellos. El valor del mes queda más que grabado. Van más que preparados para la universidad. Y el nivel de inglés, ni que se diga. ¡Sí o no, chicas! Después de todo, las exponeremos mucho. Esperamos ansiosos verles de graduación. Gracias y hasta siempre por los 162. ¡No, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!